En 1997 Lucha Villa se sometió a una liposucción que la mantuvo en coma por dos semanas, y que desgraciadamente le dejó severos daños neurológicos que la han mantenido lejos de los escenarios. Y aunque su sobrina Damiana Villa dijo que a pesar de que su salud se había deteriorado y andaba en silla de ruedas, dentro de todo la vida entera, que reconocía y platicaba muy bien, es Ketal Abad, gran amiga de Lucha Villa quien declaró que lamentablemente el ex cantante Vernácula no atraviesa por un buen momento de salud. Además, sorprendió al decir. Gracias por ver el video.